Podemos ser productores sin saber leer música. No se preocupen por eso. O sea, obviamente si sabes leer música y sabes hacer orquestación es mucho mejor, ¿verdad? Pero ahí vas a ser más músico que técnico, ¿verdad? Por lo cual le importa tanto, ¿verdad? Siempre el productor tiene que ser un poquito más artista que técnico. Para eso siempre contrata a un ingeniero que es el que le traduce. Como productor tengo un ingeniero de sonido donde digo, no, quiero que este grupo va a ser tal estilo, tal estilo. Entonces, ah, ok, tal estilo. Ok, voy y ya sé qué micrófono poner. ¿Entienden? Hay una comunicación entre el artista, productor, entiendo lo que quieren hacer. Ok, lo vamos a hacer. El estilo musical a donde apuntamos. Identidad, elegimos las músicas. Le digo al sonidista, no hay necesidad que el músico esté ahí. Este va a ser un grupo así, asá y tal cosa, ¿verdad? Ok, como sonidista, en este caso me pongo el sonidista porque soy más sonidista, ¿verdad? Ya sé qué micrófono utilizar para el bombo, la guitarra, lo que sea, para darle el color necesario de acuerdo al estilo musical, ¿entienden? Con el preamplificador o la consola necesaria. Entonces, todo apunta a que salga bien. O sea, ¿cómo puede salir mal algo así? ¿Se dan cuenta? Encima, teniendo afuera donde hay equipos tan grandes, tan caros y tanta buena calidad, que vos, no sé, te sonás los dedos y suena, suena en su round, por decirlo, no sé, suena tan bien que es más difícil hacer sonar mal que suene bien, ¿verdad? Entonces, imagínense esa calidad de equipamiento, más un tipo bien entrenado, con un productor que la tiene clara, con un ingeniero que sabe cómo lograr esa idea del grupo, el resultado es un disco excelente. ¿Qué? Y ahí vuelve la primera pregunta, ¿por qué no sonamos como afuera? ¿Verdad? Ahora se va aclarando un poquitito más el tema, ¿verdad? El tema de la escritura musical es hacer arreglos. De repente al grupo se le puede ocurrir, o al productor se le puede ocurrir un tema que esto podemos hacer, vamos a hacer un arreglo de orquesta, un cuarteto de cuerdas, ¿ok? Tengo experiencia musical, sé tocar la guitarra, sé tocar la batería, pero no tengo ni la más pálida idea de lo que es hacer un cuarteto de cuerdas. Eso sí que es otro mundo. La música clásica es totalmente otra cosa, ¿verdad? No hace falta saber y hacer un curso rápido de orquestación. Es un curso rápido de tres meses de orquestación, es imposible, ¿verdad? Son diez años de estudiar música, más o menos. Se contrata músicos, se contrata. Tengo esto, quiero hacer una orquestación y quiero sonar como esto. Ah, ok, dice el tipo. Y hace el arreglo musical, se escucha, el grupo lo aprueba. No tanto, como productor tengo que aprobar, yo el grupo es medio que no me importa mucho si le gusta o no, ¿verdad? O sea, quiero escuchar lo que dicen, pero al final la última palabra la tengo como productor yo, ¿verdad? Y si al músico no le gusta, él te contrató y te está pagando. Así que vos sos el jefe, pero estás trabajando para él. O sea que también es una ida y vuelta donde vos tenés la prioridad, ¿ok? A veces el músico, no, no me gusta, se pelean. Ahora han visto videos de los músicos peleándose con los productores. Es normal, pero al final siempre el productor es el que tiene la última atajada. Y si hay una relación mala ahí, chao. Nunca hiciste el primer paso. La reunión, la identidad, no hablaste, no creaste un vínculo. Es como un matrimonio, ¿verdad? No creaste un vínculo y no se dio. Y empezaste mal, ¿verdad? Acá, bueno, hay que tener mucha cuestión personal también, ¿verdad? Hay que estar dispuesto a hacer eso. A ser un poquitito de catalizador de ideas y de paciencia de los demás. Bueno, el arreglo musical y la escritura. O sea, arreglo musical en cuanto a orquestación, arreglo musical en cuanto a lo que hablamos al principio, de cambiar la introducción de la música, el verso, los acordes que utilizás en el verso, la cadencia, la sucesión, el precoro. ¿Qué tonalidad voy a utilizar acá? ¿Cómo voy a encarar? ¿Qué me da alegría? O sea, ¿cuánto tarda el coro en llegar a la...? ¿Cómo es? En escuchar el coro. Si pongo la música, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Entienden? Tengo que comerme demasiado el verso para llegar al coro. Y el coro es el que tiene la letra pegadiza y toda la onda. Entonces, por eso existen los radioedit. Habrán escuchado hablar en... O sea, vos te compras el disco y tienes la versión normal, pero en la radio es una versión más acortada, ¿verdad? Donde eliminan ciertas partes del verso, van directo al coro para que se te quede, para que pegue mucho más la música, ¿verdad? Sinceramente, sinceramente, ¿verdad? Pocos, los que estamos acá, sí vamos, escuchamos música y ponemos y escuchamos todo, ¿verdad? Pero el 90% de la gente, ¿qué hace? Pone YouTube, ¿verdad? Para escuchar música. Ni siquiera es que baja en MP3, ¿verdad? Pone YouTube, pone la música y pone fuerte, se pone a barrer, lava los platos, hace la cama, está cocinando, ¿verdad? O sea, millones y millones de dólares en producción musical están allá al fondo, ¿verdad? O sea, no importa. Para eso es lo que vos te enfocaste, ¿verdad? Pero a lo que voy es que ellos escuchan eso porque les gusta la música y vos les diste lo que estaban necesitando, ¿qué tal? Al enfocarnos en el estilo musical y al enfocarnos en el arreglo musical, ¿verdad? O sea, que el arreglo ya es una cuestión de... Ahí hay que tener un conocimiento musical un poquito más y saber perfectamente dónde querer ir. Coro alegre, no el triste. El precoro está muy largo, el coro final son cuatro vueltas, es demasiado largo, vamos a hacerlo de tres y que termine en fade out, que termina bajando, ¿verdad? O que termine en corto, o que termine en silencio y después haga un jueguito. Todas esas cosas. ¿Quién va a entrar en qué lugar? Acá metemos una cor... Acá metemos esto, lo otro... Teclado, solo de guitarra... Y hay que tener la idea muy clara, ¿verdad? En ese aspecto. A veces surgen ideas, pero hay un punto en donde hay que decir, basta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te empiezas a emocionar, ves, entras a la computadora, ¿verdad? Fíjense, vamos a ver. Fíjense acá una... Acá. Fíjense. Si pongo acá un efecto, por ejemplo. Quiero poner un instrumento virtual. Voy a poner acá un instrumento virtual. Ah, ese se ve. Quiero que vean ahí para que no... ¿Ese depende de este? Ah, ahí está. Bueno, esto, por ejemplo, es un instrumento virtual que tiene, bueno, tiene sonidos, tiene todo lo chiche ahí adentro, ¿verdad? Fíjense en los sonidos que trae de fábrica esto, ¿verdad? Miren. Tengo todos estos grupos y en cada grupo tengo todos estos sonidos. Eso te metés con eso y no salís más en un año, ¿verdad? Tu mamá, che, mi hijo, salí ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué elegir? No, este. No, el otro. No, no, el otro. O el otro, y el otro está bueno con este. Y este con el otro, ¿verdad? Si vos le dejas al músico, así no termina nunca, ¿verdad? Siempre le va a encontrar algo que hacer al tema. Pero nosotros, como productores, tenemos que decirle, no, no, no. Bueno, fuera, chau, ¿verdad? Elegimos este. Y no, 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 ¿por qué? Y no, no, no. No, lo dejamos para el segundo disco. ¿Verdad? Ahora sale esto. Ahora sale esto, sí o sí, no importa. Hay un dicho que dice, las mezclas nunca se terminan, se te escapan nomás, ¿verdad? Eso es verdad. Nunca se termina de mezclar el tema. Siempre, no, un poquito acá, no, un puntito acá, no, un poco. Nunca terminaba entonces, ¿verdad? Entonces hay que saber decir basta. Porque si no, pasa algo que es lo que hablábamos al principio y que viene siendo todo el punto de la cuestión, ¿verdad? Perdemos objetividad. Ya no sabemos ni dónde queremos ir, ¿verdad? ¿Qué era que querías hacer? Heavy Metal y Terima terminó siendo un reggaetón, ¿verdad? Entonces ya perdiste todo. ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde está el enfoque del tiempo y dinero, verdad? ¿Dónde está la elección de los mejores? ¿Dónde está el arreglo que ni has planeado? Se tiró todo al tacho, ¿verdad? Y todo esto pasa todo el tiempo acá con la mayoría de los grupos, ¿verdad? Así que me gustaría que de ahora más empiecen a ser productores. Y digan, son productores, son productores, te voy a producir el disco. No importa, hagan lo que sea, no. Pero ¿para qué? Para que se ordenen un poquito, ¿verdad? Los perros. Para que se vayan un poquito encaminando hacia tener un orden y una disciplina, ¿verdad? En lo que van a hacer.